Muy buenas, hoy os quería hablar de la importancia de poner foco, de prestar atención y de tener una mente clara, coordinar lo justo y ser capaz de estar en el momento presente y todo esto nos ayuda en nuestro deporte. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues un ejercicio muy sencillo, pero no fácil, es justamente los malabares, el juggling. Si conseguimos estar relajados, respirar, contraer solo los músculos necesarios, mejoraremos nuestra concentración, atención. La capacidad de estar en el momento presente, como veis, a mí se me da bien, pero no tan bien. Para mí es un ejercicio súper bueno. Y otra ventaja que nos proporciona hacer malabares es que si lo conseguimos una vez que vamos dominando la técnica, vamos viendo las cosas más a cámara lenta. Cuando no somos profesionales, todo parece que nos va muy rápido, por eso nos ponemos tensos y no tenemos el control, nos vamos agarrotando. Es lo mismo que nos sucede en el deporte, por eso utilizar la respiración, sobre todo por la nariz, calmarnos, focalizarnos en lo que estamos haciendo, bajar ese nivel de pensamiento y estar centrado y estar centrados en el presente nos ayuda. Y este es un ejercicio genial para conseguirlo, para focalizar, para poner todas esas habilidades en marcha y trabajarlas. Y luego las podemos extrapolar a otro deporte. Claro que sí. Bueno, voy a seguir a ver si... Ya. 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 Ya.